No tengo chatita ¿Quién? Yo Dígame ¿Quién? Yo no Pero yo quiero llevar uno para mí Necesito, cinto, necesito, necesito No se equivoque Rogelio, pero no se tirará la boca ahora Pero Rogelio es una garganta Igual, ¿no? ¿Qué es lo caro? Arturo, dale, no su chatita Arturo, dale, no su chatita Mi amor Mi amor Mi amor Es una de las cosas que hay Buenas tardes, mi amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!